Aunque debo decir al principio de este video de que el neocalvinismo es en sí una definición que se le dio al calvinismo holandés a principios del siglo XX, liderado por Abraham Kuiper, depende de cómo usted lo quiera leer, es algo fenomenal que ahora, en el siglo XXI, se le esté llamando neocalvinismo, exactamente al principio del nuevo siglo, a otra forma del calvinismo que prácticamente o esencialmente ha nacido en Norteamérica, entre los estadounidenses y dentro de un sector estadounidense. Muchos objetan que le estamos diciendo neocalvinismo a esta nueva faceta del calvinismo, dado que ya en el pasado se le ha llamado a otra cosa neocalvinismo, pero desgraciadamente muchos historiadores y académicos le están diciendo a este, a esta reencarnación del calvinismo, neocalvinismo. Así que vamos a seguir con esa más contemporánea definición. Y sí, vuelvo a repetir, al principio estoy reconociendo de que hay otra forma de llamarle a esto originalmente al neocalvinismo, al calvinismo que nació en Holanda con Kuiper, que fue hasta primer ministro de Holanda y que tenía una visión de que el cristianismo tenía que invadir todas las esferas públicas y religiosas. Y esto me recuerda mucho a las siete montañas, a los siete montes, el mandato de las siete montañas que existe ahora dentro del pentecostalismo. Así que por eso yo digo que el calvinismo ha impactado al pentecostalismo más de lo que podemos imaginarnos. Y estos neocalvinistas de ahora no saben que sus doctrinas en realidad tienen, vienen de, bueno, las doctrinas que ellos critican tanto a los pentecostales, en realidad vienen de los calvinistas. Bueno, este es un artículo por Alfonso Rupero. Ustedes van a ver abajo las notas del video, van a ver dónde lo ha agarrado para que ustedes lo puedan ir a leer. El renacer del calvinismo, aunque es largo de historiar y lo dejamos para otro momento, el neocalvinismo ha logrado triunfar en estas dos últimas décadas más que los muchos años que se inició en Inglaterra de los años 50 del siglo pasado. Y lo curioso del caso es que ha encontrado en ambientes donde menos esperaban sus promotores, a saber, en las iglesias pentecostales y carismáticas. Es de recordar el revuelo que se produjo entre los reformados evangélicos calvinistas cuando Peter Lewis, pastor de Cornerstone Church en Nottingham, Inglaterra, en el Reino Unido, por supuesto, tuvo una experiencia del Espíritu Santo para la cual quiso ganarse la opinión de la autoridad evangélica de mayor prestigio en ese momento. La polémica a que dio lugar dividió a los calvinistas entre una mayoría cesacionista y una minoría carismática. Quiero decir que de aquí ya vamos viendo cómo está esto. Por este motivo, el surgimiento neocalvinismo pentecostal carismático es un fenómeno sorprendente y más teniendo en cuenta las raíces teológicas del mundo pentecostal constitutivamente arvirianas. Muchos pastores de estas denominaciones se alarmaron por este calvinismo repentino y estamos hablando de Inglaterra, imagínense, desde aquel tiempo, no solamente ahorita en nuestras filas aquí en Latinoamérica, por este calvinismo repentino al que consideraron una amenaza para la paz y unidad de las iglesias, no tanto por lo que tiene de novedad doctrinal, como por los efectos que produce en la actitud de aquellos que lo adoptan, dando lugar a comportamientos cercanos a la arrogancia y al espíritu de superioridad. Entonces estamos hablando de lo que pasó en Inglaterra. Yo creo que ahora lo estamos viendo también en nuestras filas en Latinoamérica. Como gráficamente escribe Daniel Caballero, muchos con buena intención, dolidos y hasta molesto debido a haber sido engañados, pero con poca guía y muchos de ellos causando divisiones, producto de orgullo e ignorancia. Abundan las citas, la mayoría fuera de contexto, de Spurgeon o Martin Lloyd-Jones. Nuevos luteranos aparecen en la escena, quizá clavando 95 tesis por internet o 10 acusaciones contra la iglesia moderna. El movimiento es tan variado como lo son nuestros países y tan inmaduro como la mayoría de nuestros pastores y líderes latinos. Esto dice Daniel Caballero, que es un editor de una editorial en español y que, aunque no es santo de mi devoción, pero tiene mucha razón. Son muchos los factores que intervienen en este renacer del calvinismo en el mundo evangélico de habla española. Nos atrevemos a decir que el éxito de las llamadas doctrinas de la gracia se debe a factores externos más que internos. Durante décadas, los defensores y promotores del calvinismo han ido creando y produciendo redes de doctrina y pensamiento calvinista. Conferencias, por ejemplo, revistas, editoriales, etc. Y en eso está Daniel Caballero también, dicho sea de paso. Pero sí es la conferencia lo que ahora, en estos tiempos, ha definido este movimiento calvinista. Hay conferencias por todos lados. Por ejemplo, ahorita ha habido una conferencia en Colombia, otra en la República Dominicana, otra en, si no me equivoco, en Arizona. O sea, que tres conferencias neocalvinistas en el mismo momento, tanto de habla hispana como de habla inglesa. Sin que su impacto haya conseguido salir un poco más allá de sus fronteras. ¿A qué se debe, pues, ese renacer inesperado de esta nueva, pero tan antigua como la reforma tradición teológica? A dos factores básicos. Uno, el primero, a la carencia de alimentación doctrinal o teológica sólida de los creyentes, eufórico, como se estaba debido al paso de los cultos tradicionales a los cultos de adoración y alabanza. El poder de la alabanza parecía ser respuesta para todo. Y en esto me puedo recordar yo con lo que pasaba con Gilson, lo que pasaba en la iglesia de Lean, Palabra en Acción, aquellos que venimos de mi época, y ahora Miel San Marcos y otros también. Es lo mismo que están tratando de... Esa es la respuesta que muchos están creyendo tener. La mayoría de los pastores de esta línea hicieron dejación de su ministerio de enseñanza, Centrados en el crecimiento de la iglesia y pensando que los jóvenes no tienen interés sino en la música y otras formas de disfrutar de los cultos, poco a poco fueron dejando a un lado la instrucción seria, rigurosa y profunda en los aspectos doctrinales e intelectuales del cristianismo. Olvidando que la fe siempre busca entender y conocer mejor el objeto de su pasión. Así que de nada me sirve estar cantando o remolineando si no voy a entender el Dios a quien supuestamente lo tengo que remolinear. Quizá este no es el caso de la mayoría, pero sí de una notable minoría que aspira a conocer mejor su fe, el fundamento de la misma y las posibilidades intelectuales que tiene, tanto en el campo de la iglesia como de la sociedad y la economía y la cultura. Si ustedes se recuerdan, en los años 70 y 80 hubo ese fenómeno de que no se quería ir a la universidad y la razón por la cual no se quería ir a la universidad es porque ya venía el Señor. Entonces no necesitaba uno ir a estudiar, no necesitaba uno prepararse, nada. Entonces eso lo mismo está pasando en muchos, en muchos círculos evangélicos. Un mensaje light y una fuerte dosis de emocionalismo no pueden forjar creyentes convencidos, sino todo lo contrario. No hay clamor, por más fuerte que sea, que pueda silenciar la necesidad de reflexión. Abundan los cristianos cada vez más desalentados, angustiados de pensar que el cristianismo no tiene algo más que ofrecerles. Es entonces cuando se encuentran con el calvinismo más que un choque. Representa una liberación, la apertura de una corriente de aire fresco. Y aquí tenemos, aquí donde tenemos que tener cuidado y tenemos que reconocer que muchos para el calvinismo, muchos es esa, esa, esa válvula de escape. Y para muchos puede, puede, puede ser muy útil, pero no podemos pensar que es para todos. Hay vida más allá de las cuatro o cinco verdades repetidas hasta la saciedad. Y recordemos que a veces se repiten las mismas doctrinas, las mismas doctrinas. Y al oír algo diferente o novedoso, pues claro, llama la atención. Históricamente hablando, el calvinismo es un movimiento de segunda generación. Rescató al protestantismo de primera generación, una vez pasado el impulso de las primeras afirmaciones de fe y negaciones del error combatido. El calvinismo aportó músculo, vertebración teológica, pensamiento lógico, fortaleza personal arraigada en fuertes convicciones doctrinales. Es un dato histórico, mis hermanos y amigos, que el calvinismo tuvo una fuerza expansiva superior al luteranismo. Algo que al luterano les gusta. Y por eso es que yo les digo, cuando sacan que Lutero y Calvino se están dando chócale. Eso es una tontería. Eso no existe en la realidad. Por eso nunca han visto en la Gaspo Coalition o en este movimiento neoreformado, neonestoriano que estamos viendo, que dicho sea de paso, el luteranismo dice que el calvinismo tiende a ser nestoriano. Nunca han visto a luteranos. Y la única vez que lo vieron, rápido se salió de esa, por ejemplo, de la alianza evangélica. Que existe en las redes, en YouTube, que no existe fuera de ahí. Entonces podemos ver de que el luteranismo no tiene nada que ver con este neocalvinismo que estamos viendo. Casi reducido, el luteranismo casi reducido a Alemania y a Escandinavia. Y que su influencia resultó decisiva para los destinos cristianos de Europa. Así el calvinismo de hoy supone para muchos creyentes de segunda generación. Y estamos hablando de los creyentes de segunda generación, aquellos que yo soy primera generación, quizás. Y aquellos que están más jóvenes que yo. El descubrimiento de un mundo nuevo para su fe, tentada por el desaliento. Aporta riqueza a su manera de entender la fe y expande su modo de pensar al cristiano. Y yo me he fijado en eso, que muchos han dicho eso, que el calvinismo les ha ayudado a entender más. Los ha arraigado a una fe más histórica, aunque solamente sea de 500 años. Pero claro, el calvinismo apela a que vienen desde San Agustín. Y algunos que han sido más usados, como Miguel Sujelén, Sujel Michelén, mejor dicho. Él ha dicho que viene del propio apóstol Pablo. Mientras que el luteranismo dice lo mismo. El luteranismo dice lo mismo, que ellos vienen de Jesús, Pablo, San Agustín, Lutero. Y los calvinistas dicen que vienen de Jesús, Pablo, San Agustín, Calvino. Entonces, cada quien quiere tratar de hacer su fe más antigua de lo que en realidad es. Dos, la propia evolución de todo movimiento que en el camino hacia su consolidación, desde sus orígenes carismáticos, atraviesa diversas crisis. Aquellos que están con crisis de fe vienen de estos orígenes. Sucede que hoy el pentecostalismo se encuentra en un momento histórico tremendamente crucial. Donde muchos de los elementos que definían su identidad se encuentran hoy en jaque. Esto es esto explica que vamos a explicar cómo el reposicionamiento reformado se presenta como una alternativa a lo que ha venido diciendo. Para muchas de las nuevas generaciones de creyentes, esta urdimbre cultural constituye una forma de conciliar a aquellos elementos irracionales de la fe con la dimensión racional de teología y apologética. En este contexto, no sorprende que muchos jóvenes interpreten su adscripción a la teología de Calvino como una verdadera marca identitaria, incluso con una estética muy particular, una suerte de hipster protestante. Y eso es cierto. Se hacen como tribus calvinistas. El calvinismo, los calvinistas que se hacen calvinistas que han sido pentecostales, toman esa identidad y la hacen propia y como que si nunca fueron pentecostales, en el caso de Juan Manuel Vaz o de Will Graham y de otros, dicen que lo que creyeron eran mentiras, creyeron eran herejías y por lo tanto lo rechazan totalmente. Entonces, lo que aquí Alfonso Rupero está diciendo tiene mucha razón. Es una observación y está citada a otras personas. Si ustedes, cuando vayan a ver el artículo, van a poder ver lo que él está hablando. Pero esto es bien importante ponerlo, que personas de la talla de Alfonso Rupero están viendo todas estas cosas que, en el caso, yo lo he estado diciendo por años y años, no solamente Luis Jover el que está diciéndolo, por eso es que estoy leyendo esto, para que ustedes vean que hay otras personas que están poniendo caso a lo que está pasando en Latinoamérica y que están poniendo caso a estos factores de estos personajes. Ahora está hablando con alguien que, ¿cómo se llama?, que me estaba culpando a mí de no ser bautista suficiente, pero él está diciendo la doctrina de la gracia. Y históricamente la doctrina de la gracia no es algo netamente bautista, sino que vino después. Entonces, ¿quién es bautista de verdad? ¿Quién es el bautista verdadero? Pero en fin, eso es lo que pasa. Se da también un factor sociopolítico. Dejado atrás el periodo contestario juvenil y la militancia generalmente de izquierdas, paradójicamente la contestación hoy día es de carácter conservador. Cansados, desorientados, perdidos en el pensamiento débil, y eso es lo que muchos enfatizan ahora, mucha gente no tiene que ser fuerte de pensamiento, donde no es posible afirmar nada como verdadero, real, auténtico, donde lo que cuenta no es el saber, pues no hay nada que saber con certeza, sino el sentirse bien, el pasarlo bien. El calvinismo afirma un pensamiento fuerte basado en un teocentrismo decidido. O sea, que Dios es el centro. Precisamente el evidente cansancio de las democracias liberales con su correlato de desigualdades económicas muy pronunciadas, de grandes fraudes y de corrupción a todos los niveles de la que no se salva ningún partido político, lleva a muchos a la añoranza de un hombre fuerte, de un mano de hierro que ponga freno a tanto desmanes. Y esto es lo que pasa ahorita en el mundo este neocalvinista de los jóvenes que son expentecostales. Casi todos ellos, fíjense, no se sujetan a nadie. Ellos no se sujetan a cuerpos pastorales. Y si tienen cuerpo pastoral o cuerpo de ancianos, es hombres yes, yes men se dice en inglés, hombres que licencian a todos. Ellos pueden andar por todos lados, pasan en las redes sociales ocho horas al día, poniendo video tras video tras video, viajan para donde quieren, hacen lo que quieren. Yo creo que un cuerpo pastoral no podría hacer eso, porque si en realidad tienen una iglesia que hasta hacen nuevos templos, porque la iglesia está creciendo, pero él sigue haciendo sus videos como que sin nada. Entonces se hacen hombres fuertes en sus congregaciones. Esta es otra cosa de que quisiera aportar a lo que está aquí diciendo Ropero. El Dios soberano cumple todos los requisitos de un Dios a quien nada se le escapa y todo tiene bajo su control e incluso la salvación y condenación de los pecadores. Sus decretos son infalibles e inamovibles. Y ahora vamos a hablar de la soberanía divina, un tema que le gusta mucho a este grupo de neocalvinistas. La apelación a este Dios soberano, dueño y señor de todo cuanto existe y que hace todo según su designio, el designio de su voluntad, aporta algo de orden y equilibrio en un mundo que se percibe caótico, desordenado, corrupto. Y a esto también me gustaría decir lo que Alfonso dijo anteriormente acerca de los gobiernos, de las democracias liberales. Y cuando hablamos de la democracia liberal, estamos hablando de las democracias occidentales, no liberales de pro-aborte y todo eso, aunque pueden ser. Pero que lo que está pasando en Estados Unidos o en ciertas partes de Europa que quieren hombres fuertes como Víctor Orbán, como Marine Le Pen en Francia o como Donald Trump en Estados Unidos. Entonces vemos que muchos de los que apoyan este neocalvinismo, que quieren a alguien fuerte, que quieren a alguien que mande, apoyan a estos personajes usualmente. Entonces es el espíritu, es el espíritu de este mundo, es el espíritu de esta época. Este neocalvinismo es bien tremendo. Si ustedes se ponen a pensar eso, el paralelismo que tiene este movimiento con estos movimientos políticos que estamos viendo tanto en Europa como en Estados Unidos. La soberanía del soberano garantiza con su poder incontestable el curso irresistible de una historia que tiene por fin la salvación de los elegidos y por meta la gloria de Dios. Todo ello bien adobado con un buen número de figuras y citas bíblicas, cuyo argumento es llevado hasta el final de sus deducciones lógicas, algo que usualmente hacen. A esto hay que sumarle una larga nómina de lustres pensadores y teólogos de calvinistas de renombre de todos los tiempos con amplio predicamento en la mayoría de las denominaciones evangélicas. Si existen bastantes calvinistas de mucho renombre, de mucho respeto, pero solamente hacen pensar como que si solo existe calvinistas inteligentes y que el resto del cristianismo no es inteligente, malrepresentan el cristianismo también. Es de celebrar que este avance del calvinismo más teológico vaya ganando terreno, pero eso indica que hay una inquietud doctrinal entre los miembros de las iglesias de lo que se pensaba. Pero es un poco triste pensar que este interés doctrinal y bíblico por penetrar con mayor entendimiento en la revelación divina derive hacia una única y exclusiva manera de ver el cristianismo. Una forma peculiar de hacer teología que no es precisamente la mejor expresión de la verdad evangélica, sino la expresión de un determinado periodo teológico en un peculiar contexto histórico, social y político. Por eso es que oímos que muchos de los neocalvinistas dicen hay que volver a la reforma, hay que volver a Ginebra, hay que volver, volver, volver. Y hay veces también que están saliendo muchos de los calvinistas de Jonathan Edwards, hay otro que acaba de salir también un libro por Clive, que no es malo, Babink. Sí, pero ellos dieron respuestas, tanto Jonathan Edwards como Babink dieron respuestas a los problemas de su tiempo. Y los calvinistas o neocalvinistas de hoy quieren volver a ellos para dar respuestas a los tiempos del siglo XXI. Ese es el problema, ese es un problema, porque no se rehusen a hacer teología para hoy, sino que quieren atraer del pasado para confrontar los problemas del presente. En principio, el calvinismo parte de la Biblia, pero lo hace desde un planteamiento o presupuesto muy determinado. Y fíjense que está buscando, está usando bastante esta palabra determinado. A saber, la soberanía de Dios entendida conforme, conforme o coordenadas culturales de la época. Así, la soberanía de Dios se impone al esquema bíblico de la historia de salvación, aunque para ello los teólogos calvinistas tengan que forzar los textos bíblicos para decir lo contrario de lo que dicen. Y vamos a dar un ejemplo. Bueno, dos ejemplos vamos a dar. El texto clásico, Juan 3.16, no dice lo que realmente dice, que Dios amó al mundo a la manera explícita. De 1 Timoteo 2, versículo 3.16, que dice, Dios quiere que todos los hombres, se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, sino que Dios limita su amor al mundo de los elegidos. Que mundo, en Juan 3.16, no se refiere a todo el mundo en general, sino solo al mundo de los elegidos. Y como vemos en 1 Juan 2, versículo 2. Dios, en sana lógica soberanista, si Dios quisiera de verdad que todos los hombres se salvaran, inevitablemente se salvarían. De lo contrario, estaríamos negando el poder, el poder de Dios para hacerlo, atribuyendo impotencia a su voluntad. Este es el argumento, que si Dios nos salva a todos, nos salva a nadie. Esos son slogans prácticamente. Esos son formas de hablar. Esos son clichés. La historia de la salvación dice otra cosa. Así lo afirma uno de los autores que más contribuyeron al despertar del calvinismo británico y que se convirtió en un fenómeno de ventas. Me refiero a Arthur W. Pink y sus dos obras señeras, La soberanía de Dios y Los atributos de Dios, ambos traducidos al español en 1964. Desde entonces, el tema de la soberanía de Dios ha dominado casi todos los tratados de teología, de vida espiritual y de evangelización en los círculos reformados. Y a mí me gustaría decir algo antes de pasar a lo próximo. Es que Pink, él fue una persona que sufría demasiado de depresión. También era una persona de que era antisocial y por lo tanto, yo no creo que es bueno seguir a una persona así. Él estaba en el reino, hasta vino a Australia a querer ser pastor allá en Sydney, pero no pudo ser pastor. No tenía esa talla. Yo creo que se fue haciendo tan, se fue frustrando él a sí mismo que se fue de nuevo, bueno, la esposa era de Inglaterra, si no me equivoco, del Reino Unido y él regresó a vivir allá, en una isla donde había una iglesia reformada, pero él no quería ir a esa iglesia. Él no quería congregarse. Por años no se congregó. Solo estaba escribiendo cartas y escribiendo su semanal. No quería recibir a nadie que lo visitara. Y entonces, a mí hay muchos neocalvinistas ahorita que están criticando a dos personajes en particular que están en YouTube, que ellos han dicho que no se congregan. Y por lo tanto, ellos no ven que son dignos de entrar en la conversación evangélica. Pero, ¿por qué si le dan la pasada a Pink? Que él por años también, él no quiso congregarse. Era un antisocial. No quería ir a la iglesia. Aunque había iglesia reformada en su isla, no se rehusaba a ir ahí. Y entonces, podemos ver cómo son de, cómo son de perjuiciosos, que a unos sí les dan la pasada o les toleran que no se congregan, pero mientras a otros, al enemigo del momento, no se lo pasan. Entonces, tiene que haber una razón. No puede ser tan prejuicioso esta forma de comportarse de los neocalvinistas de hoy. Sin proponérselo, quizá se llega así a una imagen poco empática de Dios. Un Dios de ira y de justicia indiferente a la suerte del pecador en cuanto, como algunos gustan decir, el único derecho del pecador es ir derecho al infierno. Yo no sé si usted ha oído esto, pero yo lo he oído mucho, mucho, mucho. Un Dios que tiene poco que ver con ese Dios que busca la criatura perdida y en su miseria le provee de una túnica de piel, Dios no tiene nada que ver con la Mec, cuyo honor mancillado requiere ser vengado setenta y siete veces, según Génesis capítulo 4, versículo 24. El Dios bíblico es aquel que ruega, que suplica la atención del alma rebelde y endurecida por el pecado. Pueblo mío, aunque eres rebelde y perverso, ven y regresa a mí. Eso lo encontramos en Isaías 3.16 y Jeremías 3.12. Es semejante a un padre que ante la decisión del hijo de abandonar el hogar y dilapidar su herencia de un modo alocado, no hace nada para retenerlo a la fuerza, sino que le deja ir y sin ira ni rencor, cada día espera su regreso al borde del camino. Eso lo vemos en Lucas 15.11.32, la parábola del hijo del pródigo. Quisiera retener en su hijo en el calor de la palma de su mano. Tiene poder para hacerlo. Nada se lo impide, excepto la terca pero libre voluntad de su hijo, que él no quiere violentar. Abre su camino y deja que su hijo marche. Lo que estos textos bíblicos y estas imágenes dicen de Dios parece impropio de un Dios soberano, pero tal es la imagen del Dios de Jesucristo. Y aquí está la cosa de la diferencia entre muchos de nosotros en el cristianismo, que muchos preferimos tomar estos ejemplos de Jesús, las parábolas y todo eso, donde él nos enseña cómo Dios es, a la forma lógica y helada del calvinismo, de que ellos dicen Dios tiene que ser así, Dios tiene que ser de esta forma porque ellos están razonando de que Dios es soberano, por lo tanto él no deja que nada pase fuera de su control. Es que Dios está en control del todo porque él deja que las cosas pasen. Es otra forma de pensar la soberanía. Y en la palabra del hijo pródigo, aquí como ropero apunta, yo creo que es bien importante tomar en cuenta cómo Jesús proyecta a Dios. No es un Dios que, bueno, yo tengo un plan para ser glorificado. No es ese, sino que la importancia de esa parábola es que el padre tiene misericordia y amor con el hijo. En esta perspectiva no se niega la soberanía intrínseca y eterna de Dios, el poder absoluto que le corresponde en su acción y su designio en cuanto Señor primero y último de todo cuanto existe. Sin embargo, nosotros no podemos hacer teología partiendo de principios abstractos. Y este es el problema con el calvinismo. Según la lógica de la razón humana que se proyecta en la divinidad. Una vez más, según la lógica de la razón humana que se proyecta en la divinidad. Nosotros a veces proyectamos cómo somos nosotros a Dios y Jesús vino a enseñarnos otra cosa. Jesús nos vino a enseñar que Dios es más misericordioso de lo que nosotros merecemos. Llevados a las últimas consecuencias lógicas de donde nacen los ídolos, somos cristianos y esto impone un modo especial de hacer teología. Una teología paradójica que parece locura y escandaliza al pensamiento naturalmente teocéntrico. Así como lo que estamos diciendo que siempre están pensando en que toda la gloria es para Dios y Dios está pensando en salvarnos. En cuanto cristianos tenemos que partir de la enseñanza de Cristo y es un dato incuestionable de la revelación que Jesús definió la naturaleza de Dios como amor. Primero de Juan capítulo 4 versículo 8 amor gratuito y asimétrico al decir del teólogo Jesús Martínez Gordo pues no ama según amamos nosotros sino que va más allá y rompe nuestros esquemas. Es amor que corresponde a nuestra violencia e injusticia con la asimetría de su paciencia y su gracia y con la ira de su justicia y su castigo soportando por Cristo en lugar del hombre en cuanto Dios y hombre sufriente. Si partimos de una premisa incorrecta llegaremos a conclusiones incorrectas llevados de deducciones de la mano de deducciones lógicas pero erróneas en su fuente y un ejemplo de esto sería los silogismos todos los hombres son hechos de queso esa es una es una premisa mala Luis es hombre por lo tanto Luis es hecho de queso es una lógica que es consecuente pero parte de una equivocada premisa los hombres no somos hechos de queso es lo que ocurre cuando hacemos que la soberanía aplicada en pura lógica al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo oriente nuestra comprensión e interpretación de Dios mismo y de su obra salvífica en la persona de su hijo ese es el problema cuando estamos proyectando todo esto que Dios es soberano que Dios es soberano es una verdad evidente cuando se piensa en la palabra Dios como lo más excelso infinito poderoso y fundante que se puede pensar pero deja de serlo cuando comenzamos a pensar en términos evangélicos tal como se da en el misterio de Cristo en él Dios mismo se anonada para ir al encuentro de su criatura como vemos en la parábola del hijo pródigo la encarnación es uno de los supremos misterios del cristianismo el Dios que se hace carne hasta el punto de morir por el pecador este es escandaloso para para muchos escándalo para los judíos locura para griegos eso está en 1 Corintios capítulo 1 22 al 23 versículo 22 al 23 en qué cabeza cabe que el Dios supremo el todopoderoso Jehová se despoje de su gloria y se deje humillar el Dios de los ejércitos crucificado por una chusma enardecida de satino blasfemia bueno pues así es como los cristianos concibieron a su Dios y esta es la cosa de que así nosotros tenemos también un futuro que nos van a hacer lo mismo porque nosotros seguimos los pasos de Jesús divina la teología cristiana mantiene que el Dios cristiano no se corresponde con el soberano impasible del paganismo ajeno a la pasión y dolor de su creación dueño absoluto de la vida y muerte de sus súbditos al contrario defiende que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo y eso lo vemos en 2 Corintios capítulo 5 versículo 19 y por tanto soportando el rechazo y sufrimiento ocasionado por este en todas sus consecuencias el Dios cristiano es un Dios pasible en nada ajeno al sufrimiento de su creación esto es así porque es un Dios de amor no un Dios que ama a los que le aman sino también a los pródigos y rebeldes y esto porque Dios es esencialmente amor su esencia es amor y el amor se duele por lo que ama el amor todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta según 1 Corintios capítulo 13 versículo 7 el amor no es uno entre los atributos de Dios sino que es el que los engloba a todos y define su ser divino en contraste a los atributos que se le aplican por analogía humana proyectados hasta el infinito a veces se habla de Dios como si se le hubiera visto crecer desde un puesto privilegiado en la eternidad y allí yo quisiera hablar acerca de lo que se dice que hay dos voluntades la voluntad secreta y la voluntad revelada pero como saben que hay una voluntad secreta si es secreto eso ya estamos nosotros siguiendo más allá si lo revelado es para los hombres dicen de terrenomio y los secretos de Dios bueno ok si es secreto yo no sé pero hay gente que dice no no es que esa es su voluntad secreta bueno y como sabes que la voluntad de Dios si es secreta entonces lo tenemos problemas la misma revelación de su ser y actuar está medida por el tiempo y la cultura y tiene que ver destellos muy generalizados de su ser al que no tenemos más remedio que acceder por vía analógica o sea que no lo podemos entender a cabalidad tenemos que usar analogías desde el amor divino que se manifiesta excelsamente en la entrega o auto entrega podemos comprender que la encarnación guarda relación con la creación resultado exultante del Dios que es comunidad trinitaria de amor al crear el mundo Dios manifiesta su poder pero no como poder de un soberano que crea algo como un medio para su gloria y beneficio que por otra parte no necesita no necesita nosotros sino como un amor que se comunica en gracia creando frente a sí unos seres como medios para su exaltación sino como fines en sí mismos capaces de comunión con su creador y esto lo vimos en Génesis pero también capaces de llevarle la contraria como también lo vemos en Génesis y lo vemos también en la historia por Israel y también en la iglesia libres con una libertad donada desde el principio por el mismo que es libertad y pone libertad en su creación así las cosas así las cosas la creación se puede revelar contra su creador no por una fuerza consustancial en sí misma sino por una autolimitación de Dios que al crear el universo crea un espacio vital que hace posible la libertad de su criatura libertad que la criatura no arrebata al creador sino que le es garantizada por Dios mismo la cual como se retrae se limita a sí mismo por propia voluntad no es que Dios no quiera no es que Dios no pueda mejor dicho sino que Él ha decidido así es lo que los teólogos le llaman la primera kenosis de Dios la segunda la conocemos bien es la kenosis Dios en Cristo el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo Filipenses capítulo 2 versículo 6 al 11 pues bien teólogos bíblicos y teólogos científicos coinciden hoy en señalar que la creación es la primera kenosis de Dios que se realiza en función de la segunda la encarnación que conduce a la cruz y resulta en nuestra salvación entonces tenemos que ver que Dios está mostrándonos siempre que él quiere tener una comunión no porque él la necesite no porque él la va a exaltar sino porque quiere demostrar su amor nos crea porque es una expresión de amor para él es a partir de aquí que debemos desarrollar una teología bíblica de la soberanía de Dios que no obedezca a parámetros culturales calcados de los soberanos de las monarquías absolutas de antaño por eso digo que que esta soberanía de Dios están hablando de un concepto del tiempo medieval no lo de la Biblia sino a una soberanía del que ha decidido gobernar su creación desde el amor amor cuyo mayor gloria es el hombre existente creado a su imagen y semejanza lo cual explica que una vez que éste traspasó los límites impuestos precisamente porque era libre no fue abandonado a su propia suerte que de todos es ya conocida su mala suerte sino que desde el mismo principio de la creación se encuentra el Dios que sale en busca de su criatura descarriada así como vimos en la parábola del hijo pródigo esto no explica todo lo que quisiéramos saber sobre la existencia del mal en la creación pero esclarece el modo de actuar de Dios a lo largo de la historia de la salvación y nos obliga en cuanto cristianos a desarrollar una teología que tenga en cuenta la naturaleza de Dios según hemos aprendido de Cristo no de Calvino no de Lutero no de otra persona sino de Cristo de modo que seamos capaces de desplegar ante los ojos de los de dentro y de los de afuera la superior sabiduría del amor divino que no busca el bien propio sino el ajeno el de una creación rebelde y desbocada cuyo freno no puede ser otro que la gracia de Dios que atrae con lazos de amor los atraje con cuerdas de ternura los atraje con lazos de amor o sea 11 versículo 4 esta manera de actuar de Dios según nos revela el evangelio nos muestra el gran respeto que Dios siente por su creación el respeto de Dios por el hombre ha querido que el hombre descubra en lo posible por su actitud propia todo lo que su razón iluminada es capaz de comprender y de formular o sea que Dios en esa libertad nos dota también para entender todo según él dice el pecador aún en su estado caído muerto en pecados y delitos según Efesios 2 11 sigue conservando la marca del que le ha creado a su imagen y semejanza la obra más gloriosa debajo del cielo porque así leemos en la biblia dice poco menos que los ángeles salmo 8 5 y lo volvemos a oír en hebreos 2 7 la gracia de Dios es precisamente ese amor que toma la iniciativa y sale en busca de la oveja perdida para mostrarle su extravío y de este modo poder devolverle al camino de la vida o sea que no es para la gloria de él no lo vemos no lo vemos eso sino que vemos que es para salvar al otro bueno si usted le ha gustado este esta charla este artículo usted va a poder ver el link para irla a ver directamente sin tanto comentario que he hecho yo yo le invito a que me deje un like yo le invito a que se suscriba a este canal yo se suscribo que le sugiero que si quiere hacerse miembro pues hágase miembro de este canal para así poder contribuir con 5, 10 o 15 dólares al mes para que pueda yo seguir produciendo todo lo que estoy produciendo acá también le invito a que vea las notas del video donde va a poder ver donde encontrarme tanto en Facebook en X o Twitter y en otros lugares como también va a poder ahí ver Patreon y Paypal para si usted desea poder aportar a este ministerio que Dios le bendiga y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!